Bueno, pues la verdad que no sé cómo empezar este vídeo porque como veis en el título vamos a ver los peores jugadores de la historia de Ultimate Team Unos auténticos bacalados Si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Bai, la mejor página para comprar monedas ahora mismo en FIFA Y utilizando mi código ESPA tienes un 5% de descuento Así que compra ya tus monedas, no esperes más Tenéis el enlace abajo en la descripción Y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como veis en el título, como he dicho en la intro, vamos a ver a los mayores bacalaos de la historia de FIFA Vamos a tener atures, bacalaos, berberechos, no sé, vamos a tener de todo, ¿vale? Vamos a tener de todo los mayores bacalaos de la historia de FIFA Y la verdad que nos vamos a reír bastante Obviamente, tengo que decir que si alguien por casualidad de los que voy a nombrar en este vídeo Veis el vídeo, cosa que lo veo bastante raro porque nadie es español y a mí fuera de España Así de Latinoamérica y tal me ven, pero sobre todo son gente inglesa, sueca y todo el rollo No creo que me veáis, pero aún así no me estoy riendo de vosotros Aunque un poco sí, porque sois un poquito bacalaos Sobre todo me estoy riendo de vuestra carta de FIFA porque la verdad que es lamentable Es lamentable y es lamentable Así que si te gusta este tipo de vídeo, déjame un pedazo de like que me ayuda bastante ahora en época de que FIFA 20 está bastante, bastante muerto Suscríbete al canal si no estás suscrito para más contenido Y decirte que pronto voy a subir, como ya anuncié por mi Instagram, que si no me sigues, sígueme La reacción a mis notas de la universidad, ¿vale? Seguramente será el siguiente vídeo a este Y si con este llegamos a 300 likes, pues subiré algo parecido en el siguiente del de la universidad Así que vamos a ver cómo son estos bacalaos de FIFA Como estoy diciendo, os voy a enseñar los peores jugadores de toda la historia de FIFA De cada FIFA, es decir, el peor jugador de FIFA 10, el peor jugador de FIFA 11, del 12 y así hasta el 20 Como vemos aquí en pantalla, chavales, brutal, ¿vale? Ya os digo que esto es brutal Este es el peor jugador de FIFA 10, ¿vale? Pero a la vez es el peor jugador de toda la historia de FIFA, ¿vale? No ha habido un jugador con menos media en FIFA en la historia que no sea este Como veis, se llama Baraclough, es inglés No sé en qué equipo juega porque el equipo no sé en cuál es Seguramente será el tercero regional de su ciudad Y tiene 11 de ritmo, chavales, 11 de ritmo Increíble Increíble, ¿eh? 11 de ritmo, es que Primate corre más Primate, chavales, corre más Y es que es un gamo, Primate es un gamo al lado de este tío En serio, Baraclough Es que, a ver, yo puedo entender, ¿vale? Que un jugador corre a poco, corre a 40, tipo, va parejo Pero que corre 11, chavales Que corre 11, que le gano yo haciendo el pino Pues ahí está, 11 de ritmo Eso sí, 88 de tiro Este tío, vale, 11 de ritmo pero 88 de tiro No entiendo 11 de pase, 11 de regate 11 de defensa y 11 de cabezazo en esa época en vez de físico, ¿vale? No entiendo, ¿vale? Porque también hay otra carta de este jugador con más media Que es la siguiente, como vemos por aquí Pero sigo sin entender muy bien la carta anterior Porque tira 88 Y ahora tira 19 No entiendo, ¿vale? En esta carta, que es del mismo año, del mismo jugador En ese FIFA, que en este caso es el FIFA 10, como ya veis en pantalla Que sacó dos cartas No entiendo por qué Pero bueno, como veis, la siguiente es un poquito mejor Pero sigue siendo bacalao total 26 de ritmo 19 de tiro 42 de pase 35 de regate 47 de defensa 38 de cabezazo Es que, madre mía, es asqueroso En serio, Baraclough Yo no sé a qué jugaba tú, ¿vale? Sea al fútbol o a la petanca Porque váyatela a la carta, ¿eh? Váyatela a tu carta, Baraclough Como estoy diciendo, no quiero insultarte Ni mucho menos Pero tu carta era desastrosa Pasamos con el siguiente jugador Y el siguiente FIFA Y estamos en FIFA 11 Y chavales, a ver ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es Benson Es Benson, chavales Este hombre Aparte de ser el jugador Con menos media De FIFA 11 Es el fundador De la clínica De injertos capilares, chavales Ahí está Un aplauso para el Benson Porque aparte de ser futbolista De 40 de media en FIFA Es empresario Y tiene la clínica Es Benson Ahí está 31 de ritmo 32 de tiro 31 de pase 28 de recate 44 de defensa Y 46 de cabeza Yo creo que de cabeza Tendría que tener 99 Por ese pelo Es Benson Esos injertos ¿Vale? Y ya estáis viendo Que, bueno Es el peor jugador De FIFA 11 ¿Vale? Y que, claramente El nombre también Es gracioso de por sí Con la clínica En Suecia Que es una nacionalidad Imagino ¿Vale? Pero coincidió Que aquí en España Pues hay una clínica De esos Que se llama Es Benson Así que vamos Con el siguiente jugador En FIFA 12 Tenemos el coral marino ¿Vale? Ahí está El coral Con la media 41 También inglés Estoy dando cuenta Que hay mucho bacalao Por Inglaterra Mucho pescado ¿Vale? Y como veis Tiene 73 de ritmo Ojito Corría, ¿eh? Corría 73 de ritmo Y ahora ya sí Viene lo flojito 34 de tiro Madre mía ¿Qué tiros es ese? 35 de regate 31 de defensa Y 41 de cabeza ¿Vale? La verdad que cabeza Tiene un poquito Las cosas como son Yo creo que tendría Que tener mínimo 90 de cabeza Se parece un poco a mí Yo también tengo Bastante cráneo Bastante cráneo Y ahí estoy viendo Que es el coral marino Para nosotros ¿Vale? Pasamos con el ropero ¿Vale? El armario El ropero Que tiene una cara El pobrecito mío De estar asustado Con su carta Y como veis Tiene 40 de media El señor ropero El señor armario Empotrado ¿Vale? Otro inglés Estamos ya en FIFA 13 El equipo no tengo Ni puta Y como veis Su media O sea su stats Con más media Digamos Es 43 Tanto de ritmo Como de cabeza Pero luego El tiro 29 Madre mía El ropero Vaya tiro de mierda El pase 39 El pase entre Pantalón y camiseta Madre mía Soy gilipollas ¿Eh? 34 de regate Y 40 de defensa Nuestro amigo El ropero El armario Vale Pasamos a FIFA 14 Y tenemos a ¡Uuuu! Jueador coreano Con el flequillo Un poco como lo llevaba yo Pero bueno Realmente yo tenía Los lados más rapados ¿Vale? Mejor Mi pelado está más guapo Que el de Wuo La verdad Wuo parece Mongolo 45 de ritmo 30 de tiro 38 de pase 35 de regate 43 de defensa 41 de cabeza La verdad que cabeza Tiene bastante Señor Wuo ¿Vale? Y ahí estoy viendo Que este es El peor jugador De FIFA 14 Vamos con el jugador Más cojo De FIFA 15 Como vemos Es un polaco ¿Vale? Y es 100 block Y como veis Pues usaba Polaca Ahí está Como es polaco Pues usa para el pelo Polaca ¿Vale? Madre mía En serio Merezco unos cuantos Dislike en este vídeo ¿Eh? Por gilipollas No por otra cosa 27 de tiro 35 de pase 31 de regate 52 de defensa 68 de físico Cielo hijo mío Eres una pedazo De mierda De carta ¿Vale? Cielo o Cielo No tengo que decir Cielo o Cielo Mejor dicho Tu carta es una puta mierda ¿Vale? Jugarás en la liga De recreo Del colegio de Polonia Imagino que será esa liga ¿Vale? Porque tu carta es una puta mierda Con Sheffar Sheffar Chavales Este la gran mayoría lo conocerá ¿Vale? Que este hizo yo un vídeo Creo O alguien de la comunidad FIFA Hice un vídeo Creo que fue Spursito Puede ser 44 de media ¿Vale? 69 de ritmo 34 de tiro 44 de pase 49 de regate 32 de defensa 46 de físico Jugador galés Que imagino que también jugará En la liga De galés O en la Premier En plan En las divisiones inferiores De la Premier No tengo ni idea La verdad que equipo es Pero también Gran bacalao Mejor persona creo yo ¿Eh? Pasamos con el de FIFA 17 Y atención a este tío Recordarle bien la cara Por favor Os lo pido Recordarle bien la cara A este crustáceo ¿Vale? Porque tenemos al señor crustáceo ¿Vale? Groy es denominado para nosotros El señor crustáceo ¿Por qué? Ahora lo veremos Inglés 68 de ritmo Bueno 45 de media Extremo derecho 68 de ritmo 32 de tiro 39 de pase 46 de regate 19 de defensa Y 47 de físico Nuestro señor crustáceo La verdad que tiene la cara Un poco rara ¿Vale? Lo veo como Como chupado así para adentro ¿No? Lo veo como rollo aspiradora ¿Vale? Y bueno 45 de ritmo O sea 45 de media En FIFA 17 Pero atención Atención que nuestro amigo El crustáceo O sea no tenía bastante En FIFA 17 Con ser el peor Que quiso ser también el peor En FIFA 18 Ahí está El señor Groy Lo tenemos para aquí de nuevo Esta vez le han subido Uno de media Pero sigue siendo El gran crustáceo De FIFA 18 Ahí está 72 de ritmo 33 de tiro 39 de pase 47 de regate 34 de defensa 47 de físico Vaya crustáceo ¿Vale? Este hombre Que le pusieron la misma cara Así rollo aspiradora Y que claramente No quería ser el peor En FIFA 17 Sino que también quería serlo En el 18 Y lo consiguió Ahí está Así que vamos con el de 19 Vamos con el de FIFA 19 Que tenemos a Baptistao Bueno bueno Tenemos aquí a Baptiste ¿Vale? 59 de ritmo 32 de tiro 46 de pase 47 de regate 45 de defensa 47 de físico Ahí está Que aquí ya había físico Y este es el peor jugador De FIFA 19 Del juego del año pasado ¿Vale? Con 47 de media Y vamos a ver Quien ha sido por último El jugador más malo Más cojo Más asqueroso De FIFA 20 Este año Ahí está Hay que no lo he dado Ahí está Tenemos a Kiang Long Ahí está Kiang Long ¿Vale? Jugador de FIFA 20 Y el peor jugador De FIFA 20 Ultimate Team ¿Vale? Como ya estáis viendo La gran mayoría No supera la media 50 Y este no iba a ser menos 56 de ritmo 48 38 de tiro 36 de pase 54 de regate 16 de defensa Y 53 de físico Nuestro amigo Kiang Long Así que ya habéis visto Cuáles son los mayores Bacalaos de la historia De FIFA Ultimate Team Si queréis un vídeo parecido Con los mejores O con lo que sea Dejadme ideas Por los comentarios ¿Vale? Y por último Como estoy diciendo Y he dicho al principio No me quiero meter Con ellos ¿Vale? Sobre todo me quiero meter Con su carta Porque la carta es de Bacalaos No me jodas La carta de Kiang Long De todos Bacalaos Sobre todo del primero Que tenía media 20 y pico Eso que es Tío por favor ¿Qué es eso tío? Así que nada chavales La verdad que me lo he pasado Muy bien grabando este vídeo Porque me ha hecho mucha gracia Ver tanto Bacalaos juntos Y nada más chavales Como estoy diciendo Dejar todos un pedazo de like Si me ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Para este tipo de contenido Seguramente el próximo vídeo Sea el de reaccionando A las notas de la universidad Veremos si hemos aprobado O no Tanto mi hermano Como yo Así que chavales Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!